Hola, muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador Me encuentro en este momento acá en Conchagüita Esta ya es parte acá de Conchagüita Chirilagua Voy a hacer un pequeño video desde acá de Conchagüita en dirección hacia la playa del Cuco, Chirilagua Este es el puente de acá de Conchagüita 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 Pues acá nos encuentro Una dirección a Playa Las Flores Vemos el tráfico Debido a ese rompimiento de la carretera De acá En dirección hacia Playa El Cuco Vemos el tráfico 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 Vemos que ya se va despejando el tráfico Y acá Hace la dirección a Playa El Cuco vamos a ver 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 vamos a ver